Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Otra cositas, aparte de Dark Souls y verificar si se va bien lo de Twitch y todo eso, pues me ha tomado tiempo y pues mejor grabé Y aquí está un boss chicos, el primer boss del juego difícil entre comillas, viene siendo Kerberos, pero en peor es difícil, no, Kerberos es fácil chicos, bueno Si no se pone pendejo el perro, pues tal vez si sea fácil de matarlo, miren, miren que se pone pendejo Muchos dicen que se puede parar sus ataques con este escudo, chicos, cosa que es imposible, no hay ningún escudo que pueda parar el ataque de Kerberos Bueno, los ataques de fuego poderosos, también miren, te está reventando el horto en peor, pues si, debería reventarme el horto si pudiera Bueno, aquí hay técnica de fuego triple, o sea, fuego de hielo, no se que puta madre es esta wea Pero miren, está fácil chicos, como se mueve, mira que divino perro, pero bueno, vamos a matarlo ya porque tiene como 800 HP chicos, tiene una porquería de HP Bastante fácil de matar chicos, todos los bosses aquí son fáciles de matar, bueno, Alucard, yo siempre lo he visto desde este punto de vista, Alucard es demasiado poderoso para este juego My boy, es demasiado poderoso chicos, para poder derrotar a Alucard se necesitan a 40 negros y aún así es difícil Y en peor, como activos este switch, les voy a decir ahorita más adelante porque aquí está escondido uno de los familiares que debemos conseguir Aquí hay un teleporter por cierto, voy a conseguir el dinero, ok, realmente yo no voy a conseguir dinero chicos, ya tengo todo el puto dinero que posiblemente podría tener en el juego Maldita, se comí demasiado chicos, disculpen esos, me detengo para hablar porque, lo peor que tiene es que comí mucho chicos, en serio, es un asco, pero bueno, tengo que comer Si no en peor se muere y una esquina está diciendo, pero por qué la vida es tan dura Malditos gremlins, me cagan, tengo un amigo que le dan, bueno, no le dan miedo a los gremlins, cuando era chico le daban miedo a los gremlins, hoy en día ya no Demon card, vamos a equiparnos la demon card, nada más para poder abrir el simbol allá, donde está, este es otro familiar, donde está, demon card Me cago la puta el de la moto, ya empezamos chicos, o sea, normalmente empiezan a escuchar que uno graba y empiezan con sus mamadas, deben estar acelerando con la puta moto toda ahogada Pero bueno, siempre va a ser como que el wey como que sabe manejar moto y alguna mierda, pero bueno En peor, ¿y tú sabes manejar moto? Sí, pero no me gusta, me da, no sé, me da miedete, no miedete, sino que pues Normalmente, mucha gente tiene el mismo problema de que normalmente cuando tú manejas una moto, pues no pasa nada, o sea, es una moto y estás bien Si rechetas las reglas no pasa nada, pero nunca pasa que algún imbécil siempre te vaya a atropellar o que simplemente tú seas el imbécil, miren Este demonio protectió esto Me apasiona este men, este men es buena onda, pero ya, es único, es lo único para lo que lo uso chicos, casi no me gusta el demon, me gusta más la propia espada En peor, pero la espada no hace mucha diferencia, es cierto, la espada no hace mucha diferencia chicos Simplemente la traigo porque quiero y porque puedo, aquí va a ser una punta de Tornweed Ah no, no es un boss, pensaba que era una de esas grandes, de las grandicitas Quiero otra espada chicos, ya me está cansando mucho la Holy Sword, en peor, pero es la espada más rosa del juego Pues al principio, sí chicos, quitan bastante, aquí está la menos, menos weed, menos marihuana Esta es una drogadicta chicos, tengan cuidado, no la vayan a, no la vayan a invitar a este Ella viene en un libro chicos, bastante interesante, bueno interesante, dentro de lo que cabe Aquí hay un cuarto secreto, aquí está el anillo de Ares chicos, el anillo de Ares te da la fuerza de Ares Tienes mucha, mucha fuerza, pero muy poco ataque Mani, no me acuerdo exactamente, creo que se lo cachabas, te recuperabas HP Y ahí está uno de los objetos más interesantes, viene siendo el Power Sire El Power Sire chicos, viene siendo ese objeto que les digo, son las pocas cosas útiles del juego Si tienes el Duplicator, es un objeto que tienes que comprar en la tienda que es el más caro del juego Cuesta 500 mil, que yo tuve que farmear en la, en el casi invertido En el casi invertido chicos, hay una zona donde tú vas obteniendo mil monedas de oro Por cada vez que destruyes una, eran mil o dos mil, creo que eran dos mil monedas de oro Por destruir una lámpara, ya saben Y pues, ahí estaba farmeando chicos Lo malo es que hay una distancia bastante grande en que te salgas de la pantalla Para poder, bueno, del cuarto, para poder volver a entrar chicos Y eso es lo jodido, pero bueno Y en peor, estábamos hablando de que pasó con Final Fantasy XV Es cierto chicos, no se han platicado que pasó con Final Fantasy XV Final Fantasy XV chicos, ya saben que estaba el director Hajime Tabata al principio Creo que era Luminous Productions, si no mal recuerdo Bueno, esta Luminous Productions se iba a dedicar directamente a esos juegos AAA No se sabe exactamente cuándo Pero bueno, aquí es otro Teleporter que no voy a usar de momento Pero bueno, aquí está el problema chicos Entonces Hajime Tabata ya se retiró por así decirlo Bueno, se salió La estupidez esta que dice que subieron en post y todo esto Es que dice Hajime Tabata Dice que ya llegó al límite de su capacidad de trabajo Y que ya es momento de pasar la antorcha en los nuevos jóvenes trabajadores Que hoy en día es como el cine chicos Hoy en día es difícil que algunos le lleguen a otros productores En cuanto por ejemplo a Final Fantasy Final Fantasy nunca volverá a parecer ser lo mismo Octopod Traveler que lo quiero jugar chicos Nada más jugué la puta demo y quisiera tenerlo Me estoy haciendo una paja por tenerlo Algún día voy a comprarlo Los tengo como el Karma Coin Es una buena... Bueno, un buen objeto para poder hacer glitches y otras pendejadas Pero bueno Eh... ¿Cómo les digo? El... Ah, se me olvidó Hajime Tabata dice que pasó la antorcha Yo no creo eso Mucha gente ya estuvo diciendo que... Que pues no es cierto El Hajime Tabata simplemente lo hicieron ya renunciar Porque Square Enix presentó pérdidas millonarias este año Perdió bastante dinero Creo que perdió como 30... Entre 30 o 33 millones de dólares Una pérdida total según No estoy seguro Pero pues el Final Fantasy XV El dinero que iban a... Que iban a usar para poder hacer los DLC Los van a hacer para hacer el... Van a mejorar según el online de camaradas Es una mierda también Y Cat Iron Circle Vamos a ver que objeto nos acabamos de obtener Bueno, este objeto viene siendo... Te restaura gran cantidad de HP por daño de gato Si un gato te hace daño chicos Te recupera bastante HP Esto sirve nada más con las brujas Porque son las únicas que te atacan con gatos Pero es difícil que te aviente un gato a veces Y me dieron la Diamond Plate Es mejor, en serio La Diamond Plate era mejor No me acordaba, en serio Esto ni siquiera le muevo ¿Qué otra cosa tuve? Bueno, aquí están El anillo de Ares Confiere la fuerza de 24 hombres ¿Se dan cuenta? Nos sube la fuerza hasta 75 chicos Pero nos baja la defensa bestialmente hasta 5 Es un asco Aquí está Blood Improves Blood Healing Ability Básicamente es a... Es el... El... ¿Cómo se llama? Blood Blood... No sé qué Bloodstone La Bloodstone chicos Nos permite recuperar HP Es igual que usar la Dark Metamorphosis Con los enemigos que tiran sangre Pero bueno No es un buen objeto chicos Hay objetos que son buenos Hay unos objetos que son asquerosamente malos Y gran parte de ellos Aquí los van a encontrar Bueno, realmente los mejores objetos Los encuentras farmeando chicos A los enemigos Y pues este enemigo Pues aquí me gusta hacer esto chicos Nada más por los loles Porque pues... Ya tenemos el poder del lobo Y aparte... Eh, 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 eh Vamos a... No, aquí es lástima que Alucard nos puede quedar invadido Chicos Bueno, aquí ve el Blood Art Ya escaparon los enemigos Creo que no era esta zona chicos Donde suena Te da un placer Eh, eh... Auditivo El... A ver si está quemando estos juegos Reminis Y el huevo ¡No! Se está quemando la casa Sí, amor Se está quemando la casa No, mamá Son las luces del norte Me acordé ahorita Estaba viendo Que por cierto chicos Ahorita como tengo bastante trabajo en la noche Y así Eh, me estoy planeando descargar Todas las temporadas de los Simpsons Para verla Aquí hay bastantes Monster Real Pero no lo vamos a conseguir Creo que este es Estoy en mi mente Estoy en el casting invertido chicos Que... También tengo la jugadora Zelda Ocarina of Time Aunque mucha gente no me gusta Me gusta mucho el Zelda Ocarina of Time Aunque mi favorito viene siendo el mayor Así más Que no sé Tengo más amor por ese juego Ninguno de los objetos lo voy a conseguir Aquí ¿Qué es esto? Slime Otra vez creo que En un grupo que estoy En uno de los tantos grupos que estoy De Castorbaña y así En Facebook y así Eh, están hablando Que a una persona le faltaba El Monster Real Bueno, le faltaba un monstruo Y era ese El Biggest Slime ese En caquita Creo que Oh, en peor ¿Cómo pasas aquí? Con el poder del murciélago chicos Pueden usar el radar Y pasar de esta forma Y van a conseguir un objeto Bastante útil Que ahorita van a ver Y listo chicos Pasamos al otro lado Por eso les dije Que es necesario Conseguir el El Echo Bat Para poder usar esta zona Y vamos a ocuparlo Porque vamos a tener El Spiky Spiky Male Ah, aquí era la zona chicos Que les puedo usar al lobo De una manera tan tranquila Y tan divertida Porque no eran nada más Los huesos No, no Bueno, me voy Mi planeta me necesita Vamos desde arriba Vamos a conseguir los Meal Tickets Bueno, Cross Shuriken Son buenos chicos Pero quiero los tickets De comida chicos Karma Coin También podemos usar Un montón de objetos Con el Duplicator Voy a matar a este enemigo Nada más Porque mira Como se pone todo loco Cabrón ¿Qué te pasa? No sé Tenme Lo siento Tenías que morir De todos los enemigos Strange Básicamente nos incrementa La fuerza Si la usamos Si se dan cuenta Me están dando los drops A lo loco chicos Porque tenemos El anillo El anillo de arcana Conforme vamos subiendo La suerte chicos Vas obteniendo más objetos Yo les recomiendo Traer el anillo de arcana Combinado con el lápiz Slazuli Y aparte La fuerza Bueno La suerte al máximo Que viene siendo Con el código Que pone en XB No me acuerdo exactamente Cual es Aquí está Spiky Breaker Brandon Spiky Breaker ¿Qué hace? Spike Breaking Armor Básicamente lo que hace El salvador Es destruir los pichos Que hay en los muros Por ejemplo Si hay pichos Que nos causan Un daño Extremadamente Bestiano Nos quitan Como 200 mil No Nos quitan Como creo que El 30 o el 40% No me acuerdo exactamente Cuanto le quitan Al Alucard Creo que era un 40% No es precisamente Chicos Pero no No se rió Uy Gracias a los hombres De los el lobo Porque no quiero Cruzarme esta zona Voy a tardar un montón Así que vamos rápido Mundo Vete Tranquilo Alucard Bueno Aquí normalmente Chicos Tienes que ponerte El Spike Breaker Y ya sabrán Donde lo vamos a usar Luego chicos Aquí podemos usar esto A mi me gustaba mucho Hacer esto chicos Les voy a decir Ahorita no lo voy a hacer Porque pues no Me gustaba destruir Todos los pichos Que dejara todo simétrico Porque se ve bonito O convertirme en lobo Y hacer esto Donde suena muy bonito Chicos Es en la capilla Ya se que tenemos Que en la capilla Destruye estos Spikes Que es piquitos Para poder pasar Y vamos a conseguir Un objeto secreto Que hay ahí Ya lo verán Más adelante chicos No se preocupen Vamos a llegar a esa zona Simplemente estamos Mapeando la mayor cantidad Del juego Y pues llegar a las zonas Correspondientes Aunque realmente Muchos enemigos No debemos matarlos Ni jefes No debemos tocarlos Creo que a Grafaloon Creo que te lo puedes saltar Chicos Grafaloon No sale Grafaloon No era legión Era legión nada más Te lo puedes saltar chicos Te lo puedes saltar A la legión Simplemente Si no quieres matarla Lo puedes hacer Simplemente Es continuar la aventura Desde este punto Pero pues Siempre hay que matar A todos los jefes Simplemente ponen Internet de HP Y otras cositas Que me gusta Ir al 100% Cuando tenga la cruzada Grimm chicos Posiblemente me vaya a subir Hasta el nivel 60 Nada más por tener Alucard nivel 60 Y ya tener el juego Al 100% ¿Por qué? Porque Alucard puede subir Bastantes niveles Con los Plate Armor Que están cerca de Bueno son los Final Armor Que están cerca de la entrada Bueno No está el final Miren aquí están Cuenta Obtener un Monster Real Que también voy a hacer Un video chicos Diciendo los secretos Bueno no son secretos Realmente Castlevania Symphony Y otros Castlevanias Que conocemos Gran parte de ellos Están en la temática De Castlevania De Netflix Hay muchos enemigos Que salen en los retratos Puta madre Enemigos fuertes Tienen cuidado chicos Porque los enemigos Son poderosos En especial este Hellfire Beast Que realmente Es un Hellfire Es un Monster De fuego Según esto Pero tira rayos Por alguna razón Pero no pasa nada Ahorita quiero Para mirar La Nunchako chicos La Nunchako Es una espada Bastante extraña Que por cierto La G-Wall Sword La primera vez que yo Conseguí la G-Wall Sword Chicos fue haciendo Que ahorita les voy a mostrar Que el enemigo Me de el drop Estos eran los Nussets Que los seguimos De HP Miren el fuego Y la combinación De que Alokar Va dejando La visión De su De su sombra Los Discus Lord Chicos de aquí Este nos da un drop Bastante pequeño Pero es bastante bueno A mi me gustan Los Chakrams Creo que se llamaban Un buen objeto No me acuerdo Que había aquí Aquí está Una espada de hielo Si no mal recuerdo Y Icebrand Esta es la marca De hielo Voy a que ponerme Las manos Para que la vean Icebrand No es más fuerte Que el espada Que traemos Pero es bastante buena Hace daños Tipo Tipo hielo Esa técnica Uff Te vuelves El 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 Hielo Man Balrug Balrug Mesh Básicamente es una Una máscara para bailar Bueno Del típico lugar Donde bailan Las La gente de dinero Usada como una bola ¿Eh? Máscara usada A one ball Mmm Ah Una mano sería Yo creo A one hand Una mano Bueno No sé ¿Qué pasa? Puto Discus Lord Aquí era difícil esquivar Porque no sabías que hacer Les quita lo mismo Si se dan cuenta Nos quita una mierda HP Por cierto Si se dan cuenta Nos quita una porquería HP Porque estamos en un nivel Muy elevado para él Vamos a intentar que nos dé El drop de Que les digo chicos Vamos a ponernos rápidamente La Holy Sword Para ver si nos da El pequeño drop De las Chakram Creo que este fue El primer enemigo Que me dio el drop Objeto Las Eagle Sword Chicos Si no mal recuerdo Fue el primer enemigo En sí que me dio Esa espada Y por eso también Lo intenté fermer La segunda vez Que juegaste Castlevania Pero es difícil Que te dé un drop Y la verdad No vale la pena A veces estar farmeando Los enemigos aquí A estos dudosos Directamente les tiro Esto chicos Y los mata más rápido Que estar peleando Contra ellos con la espada Tienen bastante HP Pero esta mierda Los destroza En un par de segundos Porque les quita 17 HP Es una fruta barbaridad Lo que quita El poder de las potis Muchos me dicen Que venda potis Pero no chicos Ya tengo un PC Y en peor Que te vas a regalar Te vas a auto regalar De navidad Yo creo que nada chicos O no sé Tal vez me compre otra PC Vita Nada más por tenerla No es que tenga muchas ganas Aunque por cierto Tengo bastantes juegos Que no he terminado Por ejemplo El Digimon Cyber Slot Bueno Slow Slow es realmente Cyber Slot Bueno Ese puto juego De Digimon Está bastante bueno Ese Digimon Es un Digimon Que salió para la PC Vita Y Playstation 4 Pero no lo tengo Para la Playstation 4 Lo tengo para la PC Vita Lo avancé bastante chicos Y pues hay un glitch Bueno no es un glitch Te permite hacerlo Porque hay unos enemigos Que te dan el doble De experiencia Y bueno Aquí está el objeto Que les digo chicos Esta es la Walk Armor La Walk Armor Parece una mierda Pero miren Ahorita se dan cuenta La defensa Es similar A nuestra defensa Y la defensa incrementa Con lo que cubres Del mapa Ahorita la defensa Es similar A la que tenemos De la Diamond Diamond Armor Porque miren Miren todo el mapa Es casi completo El mapa Casi todo Tenemos al 100% Del mapa Hay ciertas zonas Que todavía falta checar Pero por ejemplo El centro del castillo Todavía tenemos que checar Esa parte Se va a mapear Y pues va a incrementar La defensa De nuestra armadura Y ahora sé que nos bajó La inteligencia chicos Pero Alucard No es una persona Que tenga No usa bastante magia Usa nada más El poder físico Un momento Porque es un macho Un macho de nivel Bueno aquí Nuestro amigo Legión Bueno traigo la Holy Sword Que es una espada Maravillosa Aquí uno de los Boss más conocidos De Castlevania Grafaloon Que viene siendo la legión Si era Grafaloon No estaba mal chicos No me acuerdo Que tenía el nombre Como de Grafaloon Muchos lo matan Con la Holy Sword Chicos Le voy a subir Todo al apéndice Chicos Para que nos empiece A disparar rayos A lo loco Aunque no debería hacerlo Porque es más fácil Matarlo de esta manera Lo malo es que Bajan los brains Miren todos los enemigos Que hay aquí Y siguen cayendo zombies Pero bueno Nos hace uno de HP Un daño de HP De uno chicos Así que es una mierda También podemos usar Zone Steel Para recuperar gran parte Del HP aquí Está hecho a puta madre De que te regalen Todo el HP del mundo Aquí nos va a disparar Con su raso Láser O sea Nos podrían matar Con esa mierda Pero es bastante fácil De esquivar Pero bueno Quiero destruirle Toda la armadura Toda la coraza De cadáveres Aquí podemos hacer esto Para bajarle un poquito Lo sumo Pero creo que hiciste Nada Me equivoqué Ahí fue error mío ¿Debería subirle lo del medio? Sí Lo voy a subir una vez Bueno no No lo voy a subir todavía Chicos Porque nos va a generar El problema De que Puta madre La espada ya Ya tomó la ventaja Chicos De hacer lo que le des Puta madre También pueden hacer esto Chicos Convertirse en murciélago Están haciendo esto Pero quita una mierda Realmente O pueden estar metiendo Unas buenas patadas De este lado No hay mucho Alcance Me cago la puta 24 Una puta mierda Nos quitan chicos En serio Podemos recuperar también La HP con el Con el poder De la bendición De Jesucito Senpai Pueden estar haciendo esto Listo Ya destruimos una parte Y la última Que viene siendo esta Ahorita se va a poner Toda loca la legión Chicos Nada más para que la vean Creo que entra Como en modo Birdseeker Te empieza a disparar Rashes a los locos Bueno ahí está Miren ven Eso es lo que pasa Cuando le destruyes Todas las Todo el El reportario De defensa A la puta legión Se vuelve un enemigo Jodidísamente difícil Chicos La mejor forma de defenderse Esta que es esta Se metierte niebla Chicos Y sigue golpeándola Cuando te de la oportunidad Se viene siendo esta Se vuelve otra vez débil En cuanto a la coraza Bueno el núcleo Se vuelve bastante sencillito De golpear Puta madre Ahí me fue error mío Chicos Y vuelve a atacar Es difícil chicos Al principio Al principio Se te puede hacer difícil Derrotarla Por eso es muy recomendable No destruirle toda la coraza A la legión En esta zona Acaba la punta Ahí fue error mío También En peor Te va a matar Al parecer Si me puede matar Me puede terminar matando Chicos Por andar mostrando Cosas que no debían haber mostrado Por ejemplo Es que esto es para que no lo vea la gente Chicos Esto está hecho para que Nada más Ya es que me cansé Me enfadó Cuando me pegó una última vez Ya me emputó Y pues lo siento chicos Ya es esquivar al 100% Me encabrono Lo siento legión Es que Me mamaste el pene Y me emputé Y pues ya cuando se emputen peor Pues hace las cosas bien Y se encabrona bien Deberían darnos un objeto extra Chicos Por destruirle la coraza Eso debería estar en el Bueno En parte del juego Pero nunca te lo toman en cuenta Y hay demasiados esqueletos Chicos ¿Cuántas personas no habrán muerto ahí? Yo creo unas 2800 No, no, no Como Patricio Yo creo que 5 A lo mucho Pero bueno Vamos a conseguir uno Creo que estaba la Thunderbrand Aquí ¿Qué había aquí? Mormegil Creo que era la espada Que estaba aquí Si era la Mormegil Caca Una espada normalita también Black sword Strong BS Holy La Mormegil Chicos Es buena para derrotar A nuestro amigo Bueno Me viene haciendo la contra De la Holy sword Es efectiva Contra Richter Balmoth Yo no le recomendaría usar Porque puedes matar a Richter Balmoth Sin querer Cuando quieres sacar El verdadero final del juego Así que Para gustos Cada quien Chicos Yo la verdad No le recomiendo Intentar salvar a Richter Balmoth De esa manera Yo creo que este episodio Será este Y el siguiente episodio Vamos a ver el final normal Bueno Aquí te ponen Estos ¿Cómo se llama? Estas plataformas Chicos Porque Cuando tú peles contra la legión Chicos Hay una posibilidad Que tú llegues Con el puro Double Jump Y es mejor Que te den Estos brinquitos Chicos Estos brinquitos O creo que ni siquiera Llegas con el Double Jump Chicos Te puedes pasar directamente A estas zonas Y puedes llegar a estas zonas Sin la necesidad De haber obtenido El Double Jump Por eso te ponen Estas plataformas Porque mucha gente No lo usa Y en peor Ahora ¿Dónde deberíamos ir? Vamos a ir a la capilla A conseguir uno de los anillos Que nos falta ¿Cuánto falta? Chicos Voy a ver Cuánto llevo grabando Y ya Me voy a ir Si voy Bueno chicos Yo les recomendaría mucho Usar una Library card Para poder regresar A la parte superior del mapa Porque me da un perezote Regresar todo el camino Así que mejor usen Una poderosa carta Una library card Y ya regresan a esta zona Y ya Tranquilitos Te pasas la zona De puta madre No hay problemas Por eso puedes hablar Con el viejal Es el que te dice No te dice nada nuevo Vamos a ver si vende algo nuevo Y no chicos Vende la misma mierda De siempre Que por cierto Me dijeron que compraran Todo lo que vendía Aunque sea un objeto Y así es Y se traba el juego Si te traba el juego No me acordaba de eso Si siempre te gusta Jopita Y tenemos todo lo que vende Podemos vender más gemas Chicos Y vender las que nos faltaban Del Garnet Porque tenemos una cantidad Gigantesca Ya nos consiguió Una gran parte Del bestiario Grafaloon Grafaloon Es como se llama Nightmarish creature Criatura pesadillesca Compuesta de muchos Es fuerte a la oscuridad Y débil a la luz Pues básicamente La espada que traíamos La Holy Sword Era la mejor mierda Y me dijeron Chicos Tienes que hacer Que el maldito viejuno Pegue en el techo Eso no lo hace Bueno Voy a comprar Unas many Unas mana potions Para poder obtener ¿Qué puedo hacer por mí? Venderme un puta maderal De mana prince Dame todo lo que te digas Gracias Yo sé que te gusta Porque eres una zorra Así Poneme rápidamente ¿Dónde están las putas? ¿Dónde estás amiga? Necesito espada mágica No, ¿cuál? Espada mágica ¿Dónde están las putas pociones? Necesito una poti Por favor Que no sea de equipo No veo Las ¿Cómo se llama? Las ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No te veo Al parecer No existen Las mana potions Las mana potions Son Son un mito Nada más aparecen Cada 600 años Chicos Al parecer No tengo ninguna Estoy ciego Chicos Estoy jodidamente ciego Para ver las putas Mana potions Ah, ya las vi Mana prince Es que es mana prince Se me olvida el puto nombre Pero bueno Voy con escudito Aquí protegiéndome Voy con el murciélago Más rápido Voy a intentar pegarle Un par de veces Al cabrón este Pero también había Un secreto más Chicos Creo que No te salía nada Chicos Si no ¿Cómo lo explico? No te salía nada Si no me has bloqueado El volteado El castillo Chicos Porque creo que Para que te parezca La Dracula Tunic Tienes que voltear El castillo Chicos Es una desventaja Si es que estás jugando Castlevania Por primeras veces Aquí se mueren todos Dicen que era así Yo no recuerdo Haber hecho eso Chicos Yo la verdad Para que me desbloqueara La Dracula Tunic Era haciendo esto Nada más Chicos La verdad No lo recuerdo Chicos Voy a hacerlo Un par de veces A ver que pasa Pero creo que Es volteando el castillo Chicos Lo más recuerdo Tenemos que voltear El castillo primero Para que apareciera La Dracula Tunic Que por cierto No sé por qué Chingados La tenía el viejo El viejo Uno este Si algo Dráculo Ustedes saben Que sigue vivo Bueno En esta parte Del juego Si Voy a hacerlo Un par de veces Si no sale Pues Si me caigo Chicos Voy a grabar Y ya Deja el servicio Por aquí Simplemente estoy Haciendo un experimento Aquí porque me lo pidieron Que siga haciendo El experimento Del librarian Si me caigo Si me caigo una vez Pues el experimento Falla Y nos vamos A la mierda Así que Perdón Si me quedo callado Chicos Porque me tengo Concentrado Un poquito Porque me puede matar Me caigo Vámonos A la mierda En peor No, no Ya, ya A la mierda Estoy hasta los huevos De hacer eso Soy el lobo De la noche Me voy a la chingada Me voy con tu mamá A lo vía Perfecto Al fin le diste El puto turon Que me tenía Hasta la polla Órale Voy a grabar Cerca de donde Está la Bueno Es el lugar Que quiero llegar Al corazón De ustedes No, en serio Voy a grabar Chicos En la zona cercana Este Exactamente ¿Dónde es? Me voy a ver Donde hay un lugar Cercano Para poder Farmear ahí Es la misma Chicos En cuanto a distancia Es la puta misma Si es la misma Es en serio Es la misma O sea Me voy a ir A la A la torre de león Y desde ahí Vamos a encontrar En el siguiente episodio Chicos Vamos a conseguir El anillo De plata Esta vez Ya tenemos El anillo de oro Pero en peor Que es el anillo De oro De plata Ya lo van a ver En el siguiente episodio Chicos Así que no se desesperen Todo tiene su tiempo Ahorita voy a grabar Castlevania También voy a grabar Castlevania En el nuevo Julius A ver que pex Vamos a ver que pasa Porque no me acuerdo Exactamente Aún me quedé Creo que me mataron O algo así Quizás los El león El pecado capital El león Que viene siendo Escanor Escanor es la polla Chicos Que me diga que no Me la come Es peor Pero Escanor Es un hijo De su reputa madre Es más fuerte Meli Meliodas es puto Un chijotito Demonio Que mierda Pues claro Le meto 400 power ups Termina como pinche Saitama Si yo quiero Pues soy el dibujante Me vale pene Soy el manga Que te puedo hacer Lo que yo quiera Hasta Puedo hacer que Pinche Saitama Aparezca ahí Nada más tendré que pagar Derechos de autor Bueno chicos Si no se olvide apoyarme Con un like Si no se olvide apoyarme Con ese puto jugoso like Suscríbete a mi canal Si no se han suscrito Chicos Dale click en la campana Para que te den notificaciones Cuando suba un video Comparte este video chicos A un amigo Un compañero Alguien que quieras Que vea esta mierda Simplemente compártelo Porque si Dale peor Que hago con twitch Sígueme en twitch chicos Sígueme en twitch En la descripción Es el link directo Es el primero que te sale Si da cuenta que vas bajando Ahí está Puta madre El twitch Ahí está en peor Si si tiene twitch Pero no estoy haciendo Streaming todavía chicos Estoy verificando Cómo hacer los putos Streaming Porque sigo trabajando En ello Me cago La puta Es que el tiempo Tan limitado Que tengo Es para matarme Pero bueno Sígueme en la descripción En la descripción En los links directos Lo mismo Y si nada más chicos Les habló en peor Que tengas un sendería Nos vemos en el siguiente video Chicos Hasta pronto